Música ¿Qué te pasa? Estás de loco, rescatate La trajiste pa' venderte la tomate Me refuiste cual yo vos te deliraste Porque toda, toda, toda la tomaste Me refuiste cual yo vos te deliraste Quisiste resalvarte y no lograste Ni siquiera rescatar la que gastaste Porque toda, toda, toda la tomaste Esa no era la oja, rescatate de una vez Mi negocio que tenía... ¿Qué te pasa?